Señores, vámonos en este momento a recibir al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Duarte, con quien vamos a conversar acerca de los rebrotes del coronavirus y la disponibilidad de camas para pacientes en la provincia de Duarte. Marcos Bonilla, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, buen día, ¿cómo están todos por ahí? Placer de saludarte, cuéntanos, ¿cómo anda el asunto del COVID? ¿Cómo está la disponibilidad de camas en la ciudad? Bueno, la provincia, ¿no? Adelante. Bien, bueno, como todos hemos estado notando, el COVID sigue aumentando. La disponibilidad de camas en estos momentos está muy, muy escasa. Ustedes saben que esto es algo que va cambiando a medida que el paciente se va retirando de las camas por alguna razón u otra. En el día de hoy, comparado con ayer, hay menos camas. Ayer teníamos apenas 30 y algo de camas. Hoy no tengo todavía el dato oficial, pero sí que frente a los ingresos de ayer, hay menos camas. Creo que debe andar por alguna 15 en el pueblo ahora mismo. Ahora, doctor, ¿hay menos camas disponibles para pacientes de COVID? De COVID, correcto. ¿Eso es dónde? En el pueblo completo, aunque hablamos en sentido general de Guisa, Materno-Infantil, Siglo XXI, INEME y Centro Médico Nacional. Doctor, tenemos una denuncia muy fuerte de que en el Hospital San Vicente de Paúl, tenemos esa información de que hay gente ingresados ahí con COVID. Correcto, así mismo. En diferentes áreas. Hay pacientes con COVID en trauma. La semana pasada había pacientes embarazadas con COVID positivos y en cardiología también. Pero tenemos entendido también que hay gente que va a visitar a esos pacientes en el hospital, entran a la sala donde están los contagiados de COVID y se van para su casa sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué está haciendo entonces el Colegio Médico para evitar esto? El problema es que nosotros solamente podemos pelear porque nosotros no podemos frenar a nadie que entre a un centro hospitalario. Se le está frisando al doctor. Sí, parece que sí. No podemos retirar a la calle. Solamente alertar. Ok, la señal se le degrada porque él anda moviéndose, está en movimiento. Vamos a ver, si no podemos localizarlo, vámonos a la pausa y cuando regresemos, vamos a hacer contacto de nuevo con el doctor Bornilla. Así es que no se vayan, sigan con nosotros, hay más contenido desde mañana. No sé, grave, gente contagiada de COVID. Vamos a reconectar con el doctor Marcos Bornilla. Adelante, doctor. Vamos a continuar con nuestra conversación. Sí. Le decía ayer ya al final, hablaba de lo que está, la denuncia que nos hacían con relación a pacientes con COVID en el Hospital San Vicente de Pauro y que gente lo ha estado visitando, a esa gente sin ninguna regulación. Correcto, sí. Así mismo es. En el San Vicente tenemos el reporte y hemos sabido de que hay pacientes infectados en diferentes áreas. Traumatología, ginecología, cardiología. Incluso me voy un poquito más allá, hasta empleados positivos que hemos, luego lo han retirado y eso es lamentable. Doctor, pero no hay un control con relación a eso porque se supone que los pacientes con COVID deben de ir a un centro especializado como es el de Guisa. ¿Por qué permitirles que estén en el hospital? Correcto. A veces es en el momento en que uno llega, puede ser el momento del traslado, de iniciar el traslado, o también puede ser en espera del mismo traslado, vamos a decirlo así. Pero no es que lo han estado tratando directamente por el COVID, sino que le han detectado el COVID estando en el internamiento por alguna otra cosa. Ejemplo, un paciente con una fractura, al hacerle la prueba se dan cuenta que tiene el COVID y deben tomar las medidas necesarias, ya sea de operarlo y trasladarlo a Guisa o tomar las medidas que se vaya a tomar con respecto a ese paciente. Muy bien. Bien, Fran, si tiene alguna... Mire, doctor. Para el doctor. Una cosa. ¿Hay una discrepancia en la información o es que es así? Se habla de que estamos en la segunda ola, según el informe que dio el... ¿Cómo se llama? El que brega con los virus, ¿cómo es? Epidemiólogo. Epidemiólogo nacional. Nacional. Mira, yo siempre he dicho que esto puede ser hasta una tercera ola. Porque recuerden, la primera ola que fue en marzo, y luego en julio, agosto... Sí, yo tenía razón, en julio por ahí. Cuando se abrió la... Sí. Y dio otra subida. Acuérdense que hubo una temporada que dijimos que éramos la primera provincia que estábamos cero COVID. Sí, lo recuerdo. Y luego subir de nuevo, o sea, que ahí es que hubo la segunda ola. Y cuando... Que fue en el mismo periodo, creo que cuando el peregrino de Puerto Plata... Sí, sí. Y etcétera. O sea, que para mí esto es una tercera ola. Y no es que está tan frío como lo quieren pintar, porque está muy, muy fuerte ahora mismo. Doctor... Donde está siendo infectado hasta el área a lo que es pediatría. Que en lo primero... En la primera... Bien, cabe destacar que estamos conversando con el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico aquí en la sección provincia Duarte. Doctor, ¿me escucha? Marcos, adelante. ¿No estás escuchando? Sí, lo que pasa es que a veces entra una llamada y ya sabes que... Sí, sí. Sí, sí, te entiendo. Doctor, tenemos la información que hizo pública el director provincial Duarte de Salud Pública, Luis Rosario Socía, quien denunció que en el fin de semana de Navidad, ¿verdad? En el 24, esos días por ahí, hubo nueve muertos, pero en los últimos cuatro días no se han reportado muertos, sino uno solo ayer en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué está pasando con relación a eso? ¿Se está manipulando la información? Bueno, parece que tenemos problemas con la señal de internet. Se está degradando mucho la señal del doctor Bonilla, pero nada, vamos a seguir intentándolo y vamos nosotros a continuar con el contenido del programa de mañana. ¿Sobre qué? Sobre lo de... Hoy escuché a Uchilora. ¿Sobre lo de qué? Lo de la información que dio Luisito. Sí, los nueve muertos. Señores, el asunto de la información del director provincial, que ya ustedes saben que Luisito no es un individuo que va a esconder nada. Cuidado. No, no, no. No es amable. No, 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 no va a esconder nada. Ah, bueno. Y él lo dijo, Francis, yo te lo mando a ti la información de que la tenga correcta. Entonces, pero se destacó precisamente... Él no maquilla nada. No, no maquilla. Entonces se destacó precisamente que era información veraz y entonces mandaba a Uchil a pedir que me desmientan si no murió Manolín Silva, por ese caso, y mencionó otras personas, que son las que están dentro del grupo que mencionó el director provincial. Claro, claro, incluyendo un amigo nuestro que murió en la comunidad del cercado y varias personas que todo el mundo sabe que murieron de COVID aquí en la provincia de Duarte. Hoy. Entonces, ayer, fíjense ustedes que yo presenté aquí el boletín de tres días consecutivos. Que decía cero. Y decía cero muertos. Y ayer publicaron un muerto. De los nueve. Es decir, que esos nueve muertos es posible que vengan apareciendo de uno en uno hasta febrero. Entonces, están maquillando los números y están manipulando la información. Y algo importante, que ustedes recuerdan la discusión que sostuvimos ayer y que yo hablaba que había que deslindar lo que era el plan del gobierno para concentrar opinión no pública. Es decir, que todos teníamos derecho a opinar. El propio presidente aclaró, justamente como yo lo planteaba, en que se refería a la parte gubernamental que estaba siendo un tanto distorsionada. ¿Por qué? Porque el epidemiólogo dio una, Luisito dio otra, y el informe que dio el que presentó Yajan era otra. Y obviamente que el Estado tiene que tomar el control de la comunicación propia, no de los demás. Y maquillarla, muy bien. Y decir, no, aquí no ha muerto nadie. Aquí solamente murió uno el fin de semana. Cuando fueron nueve, solamente la provincia. Vamos a hacer la labor. Para eso están los medios. Vamos a hacer la labor nosotros de denunciar o de informar. No, porque la información, yo lo mandé el tuit ayer ahí. La información que dio Milagro Germán fue pidiéndole a los medios aliados que solamente difundieran la información de ellos, la oficial. O sea, ella le dijo a los medios de comunicación, no investiguen, solamente publique lo de nosotros. Oye, oye, una pregunta tonta e inocente. Ay, hombre. Cuando ella habló de aliados, ¿se referirá a las nuevas bocinas del gobierno? Dime, chamo. Mira, no, no. Amado, hablaste feo. Tenemos una llamada. Hablaste feo. Hablaste feo. Yo, yo. Vamos a escuchar mejor. Vamos a escuchar. Está el doctor. Está el doctor. Adelante. Buenos días. Marcos, adelante. Adelante. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con la conversación que dejamos pendiente, Marcos. Doctor, le hacía la pregunta. El director provincial Duarte de Salud Pública informó a la población que en el fin de semana pasado hubo nueve muertos solamente aquí en la provincia. Sin embargo, hemos visto los boletines, los últimos cuatro o cinco boletines que se han emitido de salud pública y solamente aparece en cinco días un solo muerto. ¿Qué está pasando ahí? Correcto. El doctor González había estado informando día por día, en las diferentes medidas, en entrevistas, en todo donde se le presentaba, la realidad de los fallecimientos y de los afectados de esta enfermedad, hasta que tiraron la orden de que ellos no pueden dar información. Ahora, esa discrepancia entre lo que se ha estado emitiendo y lo que sale en la plataforma es porque hay una mala sincronización desde siempre, desde que esta pandemia arrancó. Hay una mala sincronización en el sentido de lo que se reporta y lo que le llega y cuándo lo dice. Porque a veces en algún pueblo fallece algún paciente en una hora que no está acorde con la que se le emite al gabinete, vamos a llamarle así, y no llega a recibirlo. Entonces, cuando ellos reportan allá, reportan algo todavía no completo. Doctor, no, pero espérese, porque si hay uno que le ha dado seguimiento a ese tema, aquí he sido yo, estamos hablando del fin de semana del 24 y 25, hoy estamos a 30, estamos hablando de 6, 7 días después, todavía no ha llegado la información, cuando esa gente murieron en esos centros. Bueno, ya eso es justo puramente del gabinete, no está la realidad, porque si de aquí se le está reportando, de cada pueblo se le está reportando la realidad de que ellos publiquen otra cosa, ya eso es algo que sale de nuestras manos. Miren, doctor, le vamos a dar un tren a este abogado, el doctor Amado José Rosa le va a dar un tren y porque lo que pasa con... Le voy a entregar una placa de reconocimiento. No, no, le vamos a dar seguimiento a Yajan y le vamos a entrenar para que él comprenda que cuando se trata de notificación del interior al exterior, vamos a tomar en cuenta la distancia. La señal no me está llegando. El día blanco, la vaina. La señal, la distancia. ¿Cómo es, doctor? Aló. Sí, adelante, Bonilla. Adelante, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Le escuchamos, doctor. Estamos aquí, bueno. Mire. Parece que él está teniendo problemas. Si pudiéramos comunicarlo con él, pero es evidente, señor, es evidente que se está ocultando información a este pueblo. Hoy miércoles, en la enfausta noticia también, de la muerte de, en esta madrugada, del padre de los maestros, compañero de Amado de la UAS, Alvin Toribio y Rafael Toribio, Fafo. Lo que constituye un gran pesar. Alvin es el padre de Arbeiri, la abogada también, a quien mandamos nuestras condolencias. Ya lo haré personalmente y particularmente a ellas, a las hijas de Alvin. Entonces, ellos informan que el protocolo de, de la, por la pandemia del COVID no permite, no permite, no permite, pero desde acá vayan nuestras condolencias. Las condolencias a los profesores Alvin Toribio, Rafael Toribio, Fafo. Y para José Amado, su hermano, que es mi tocayo y amigo de infancia. Tenemos al doctor ahí. El que prepara los cerdos de Navidad ahí en, en Guisa. En Guisa. Ah, ok, sí, sí. Bueno, está el doctor de nuevo acá, Francis. Adelante, Bonilla. Correcto. Repita ahora, porque ahorita no le están escuchando. No. Que estábamos hablando con respecto a esa, a ese, a ese delay, el delay. Sí, delay. Ese delay que se le da al tema de la información, que es importante. Pero a veces me pregunto, en la condición de manejo de esa información que la da Salud Pública, precisamente quien declara la muerte de un ser humano, y es un documento de Salud Pública, ¿cómo es que no se tiene una coordinación? Bueno, eso es una manera de manipular información. Ah, bueno. Ya. Ah, bueno. Eso es otro tema. No me ayude a... Ah, bueno. Pero aquí, aquí nosotros reportamos y tenemos la estadística de lo Océano. Y el doctor Rosario, ahí sí lo defiendo. Claro, y yo también. El doctor Rosario ha estado expresando claramente la situación COVID desde antes, desde antes de esta comunidad. Bueno. Bueno. Lo advirtió, sí. Hace tiempo que él vino acá, incluso, y habló de que debía delimitarse la entrada y la cantidad de personas en los negocios. Incluso mostró. Claro. Un sticker que iban a colocar en los negocios diciendo, aquí no puede, no puede entrar más de tanta gente. Pero eso hay que supervisarlo. Bueno. ¿Tú sabes lo que hizo Luisito? En el restaurante de Moya. Vamos a ver. Que él fue a comer. Vamos. Y vio que se había pasado la cantidad de gente. Y sacó dos. Es que es así. Hay que decirlo. Vamos a darle las gracias al doctor Bonilla. Trabajando. Trabajando. Gracias por... Saludos a Arimendi de Moya. Pero eso pasó en de Moya. Gracias por estar con nosotros y mantenerse por encima de las tantas interrupciones. Bien. Sí. Gracias, Marco. Un placer como siempre. Vámonos a los WhatsApp. Acaba ya. Vamos a los WhatsApp. Mire, yo acabo de enviar una foto al WhatsApp que quisiera que me la colocara así. Tenga ahí el WhatsApp llamado. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Mire la foto. Yo quiero felicitar a uno de mis preferidos cantantes, el brasileño Roberto Carlos, porque a los 79 años de edad tuvo la suficiente retórica para levantarse esa muchachita. 27 años.